Jason Medina, lanzador de los cerveceros de Milwaukee junto a su padre. Jason, ¿este momento qué significa para ti? Tú llegar, firmar, ¿te sientes realizado? Claro, yo le digo... Primeramente le doy gracias a papá Dios porque me ha dado la oportunidad de un día más seguir lo que quiero, me ha dado la oportunidad de cada día tener un progreso en mi vida, en mi carrera, que es lo que más quiero, el béisbol. Esa es mi pasión, el amor que yo tengo ahora mismo, mi corazón está dedicado a eso. Y le doy gracias a los brothers de Milwaukee que una vez me dio el apoyo y me lo seguirá dando y espero que en mi carrera llegue al lejos. Precisamente, Milwaukee, ¿por qué elegiste la organización de los cerveceros? Bueno, no prácticamente lo elegí, ellos me dieron la oportunidad y se lo agradezco al mundo, se lo agradezco de corazón, de verdad. Y nada, echar para adelante siempre, ellos me ayudarán y yo pondré de mi parte a seguir hacia adelante y llegar a la grande liga, que es lo más que deseo en el mundo ahora mismo. Papá y mamá, ¿qué papel juegan en tu vida? Bueno, papá y mamá juegan una bendición de Dios, un regalo de Dios, porque ellos son los que me trajeron al mundo y me dieron la oportunidad. Yo estoy aquí, de ser quien soy ahora mismo. Mi papá, mi mamá, son la persona que más quiero, la persona que ha estado ahí cuando he necesitado, cuando me he sentido un poquito afligido, más mi padre, que ha sido la persona que se ha mantenido todo el tiempo ahí conmigo y dándome el apoyo. Precisamente tenemos al padre tuyo. Señor, ¿qué usted nos puede decir de su hijo este momento realizado? Bueno, lo que yo puedo decirle a mi hijo es que ha sido una prenda que Dios me ha mandado del cielo, porque hemos pasado trabajo juntos y él no se ha afligido, pero mucho menos yo. Él me ha dado fuerza a mí para continuar y seguir su carrera, como lo ha venido haciendo desde siempre. Y yo me siento muy agradecido por ser un hijo muy obediente, en el seto conmigo y con los demás. Y me siento muy afable conmigo. Dentro de tus condiciones, habilidades que tú tienes, que ha visto la organización en ti, ¿cuál es la que tú entiendes que es más llamativa? La que tú dices, bueno, tengo esto, pero esto me ayuda y es lo más fuerte. Bueno, ahora mismo lo que más le ha gustado a mi jefe, Manny Batista, que es el segundo sombrero con mi cambio de velocidad y mi recta, es lo pichón que yo más uso en el condimento que se llama el juego de béisbol. Pelotero dominicano que tú admires y que tú quisieras emular en algún momento. E hizo un gol que todo el tiempo, mi frustración. Mensaje a los jóvenes dominicanos, que como tú quieren soñar y quieren estar en este momento. Bueno, yo les dejo un mensaje a los jóvenes dominicanos que pongan de su parte y que pongan su mente en lo que quieren, que dejen la calle, que dejen los vicios, que la calle no dejan nada, ni los vicios tampoco, y que echen para adelante, que cada día más pongan su mente positiva en lo que quieren y que su estudio todo el tiempo sean ahí lo primordial y con fe todo el tiempo sobre Dios y que todas las bendiciones para ellos, muchas bendiciones a cada deportista, sin diferencia alguna. Bendiciones. Mis amigos, tuvimos otro de los prospectos aquí en Piro Deportes. David Hernández en las cámaras, Juan Minaya con todos ustedes.